grande 1 es bonito debutar así porque a veces debutar con un solo golpe super bien sin nervios todo bien me sentí como una pelea más en cuba sueño cumplido debutaste como profesional en estados unidos ahora me siento mucho mejor ahora tengo más ganas ahora ya el lunes yo estoy en el gimnasio de vuelta si en el team guise estoy de vuelta el lunes para darme guerra que el día 11 y siempre todo aquí en lo duro como aguanta golpe muy condenado como aguantado pensó pensó que es lo que estaba pensando no me alcanzaría lo que no salió todo haciendo días acabe a los estados unidos muchas gracias ya saben bienvenido bienvenido y suerte